... Buenos días, para los que nos conocen, bienvenidos a Encuentros. Y para los que no, les contamos que este espacio está dedicado a la actualidad de lo que sucede durante la semana en la diócesis de Valencia. Pendientes también de lo que ocurre en el panorama internacional, que es también nuestro contexto, y de esa escalada bélica que parece que amenaza Ucrania con las intenciones de Rusia y también la participación de Estados Unidos. En definitiva, un momento muy difícil, muy preocupante para todos nosotros y con el que, por supuesto, también la diócesis de Valencia está implicada. El Papa Francisco pidió a todos que tuviéramos una oración para rezar por ese no a la guerra, para que no avance esa escalada de violencia que afectaría a tantos inocentes. Y también aquí, el Cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, ha convocado dos momentos muy especiales. Uno, desde la Basílica de la Virgen, que celebró, y otro, reuniéndose con la propia comunidad ucraniana, que tan mal lo está pasando pensando en sus seres queridos. Enseguida les contamos todo ello, pero antes, con nuestros compañeros. Samuel Martos, buenos días. Buenos días. Y Marta Almela, buenos días. Buenos días. Comenzamos encuentros. Pues sí, además de acercarles a todos ustedes cómo nuestra diócesis se une a esta oración por la paz en Ucrania, les vamos a hablar también de la acogida, del acompañamiento que brinda nuestra Iglesia a los matrimonios y a las familias en crisis. Un servicio de mediación de nuestra diócesis que continúa siendo todo un referente en España. Y también, Samu, les ofreceremos un repaso por los principales actos en honor a San Vicente Mártir. Les acercaremos las novedades de uno de los grupos juveniles más numerosos de nuestra diócesis. Y les explicaremos también cómo pueden contemplar uno de los tesoros de la Catedral, pero de una forma diferente. Muchos temas que contarles en Encuentras. Con la fuerza de la oración se une nuestra Iglesia valenciana a la delicada situación que estamos viviendo en el panorama político internacional con las tensiones que ustedes bien conocen entre Rusia y Ucrania. El Cardenal Cañizares nos animó a unirnos en oración por la paz mundial, que desgraciadamente parece está a punto de romperse. Y sobre todo, apelando a esos responsables públicos que tienen que abogar por la concordia y por la justicia. Pues sí, Amparo, ante esta preocupación que yo creo que un poco tenemos todos por la difícil situación que se está viviendo en Ucrania. Pues la respuesta de la Iglesia es siempre la misma, siempre la misma. Mirar hacia Dios. El Papa Francisco convocó el miércoles una jornada mundial de oración y ayuno por la paz en Ucrania y en todo el mundo. El Cardenal Cañizares también presidió una misa en la Basílica de la Virgen. Y nos invitó a todos a rezar, a rezar por la paz, a rezar para que nunca falte la solidaridad con todos los que sufren estas consecuencias de la guerra o que tienen que huir de su tierra. Vamos a escucharle. Y en la situación delicada que se está viviendo en la tensión entre Rusia y Ucrania, el Papa Francisco nos ha convocado a toda la Iglesia una jornada de oración y ayuno por la paz. Te abrazo inteligente a los corazones, a la concordia y a la búsqueda de soluciones justas. Nunca falte la solidaridad y la benevolencia. El Cardenal también presidió una oración por la paz en la parroquia del Pilar de Valencia, junto a toda esta comunidad de católicos ucranianos de nuestra diócesis. El arzobispo invitó también a orar para que la sabiduría, la cordura y la razón guíen a los responsables políticos para que respeten siempre la dignidad humana y trabajen por el bien común. Les hablamos ahora de un servicio muy, muy especial. Alguna vez les hablamos de él en encuentros. Es el servicio de intermediación familiar, conocido por las siglas de SAMIC, que pertenece a la Vicaría del Tribunal Eclesiástico, dirigida por don Jorge García Montagud. Un servicio, como les decimos, muy especial. Nosotros hemos conocido en otras ocasiones testimonios que nos invitan a conocer que efectivamente eso es posible, que gracias a la Iglesia se puede reconducir esa violencia o esas tensiones que a veces existen en las familias. Tan lejos ha llegado este servicio que ha sido presentado en la Santa Sede y que numerosas diócesis de toda España la están copiando, copiando, digamos, invitando a que se pueda realmente aplicar estos tribunales y estas ayudas a la mediación intrafamiliar en otras diócesis. Por lo tanto, muy satisfechos. Enhorabuena a nuestro Tribunal Eclesiástico. Y vamos a conocer algunos datos más que nos da el propio don Jorge García Montagud. Marta. Sí, se trata de cuidar, acompañar y mimar a las familias que están pasando por un proceso doloroso de separación o de nudilidad. Es el objetivo de este servicio pionero del Tribunal Eclesiástico de Valencia, que, como decía Samparo, continúa despertando el interés de las diócesis españolas. Esta semana, precisamente, se ha iniciado la tercera edición de su curso de formación, cuyas plazas se llenaron enseguida. Hemos ofrecido, hemos ido ofrecido y nos he ido llamando, sobre todo, los señores obispos de las diócesis y artísticas españolas porque ellos veían la necesidad de renovar, en muchos casos, la formación a sus agentes de pastoral y en sus tribunales para atender a las familias rotas. Es un curso que capacita para poder atender a familias en conflicto y alta dificultad con hijos, entonces, con las herramientas de la mediación de los acompañamientos. Es una ilusión y una gran responsabilidad poder formar a personas que luego vayan a curar heridas de las familias en otras diócesis. Pues este curso pretende compartir con estos profesionales cristianos los métodos, las claves de este servicio para implantarlo también en otras ciudades de España. Está impartido por expertos en derecho canónico, pero también por psicólogos, psiquiatras y mediadores, todos cristianos. ¿Por qué cristianos? Pues porque aportan este valor añadido, esta confianza a los matrimonios que están sufriendo y que se sienten de verdad acompañados por su iglesia. Un curso que entronca materias como la teología, el derecho canónico, el acompañamiento espiritual, jurídico y psicológico y la mediación, pero desde un punto de vista católico. Siempre buscamos que la familia se mantenga unida. Es decir, familias que llegan rotas o que se están rompiendo, intentamos que esos pedazos vuelvan a encajar, porque al final, aunque un matrimonio se pierda o se declare nulo, la familia siempre debe seguir en pie. Así que aportamos la visión de la antropología cristiana del matrimonio y de la familia. También aportamos lo que la ciencia psicológica o psiquiátrica hace del funcionamiento de la persona y del funcionamiento de la persona en relación a la pareja. Y damos herramientas, por ejemplo, de la escucha activa y las principales habilidades que tiene que tener una persona para acercarse a otra persona que sufre. El SAMIC, puesto en marcha hace cinco años, surgió cuando los propios profesionales del tribunal eclesiástico se dieron cuenta de que, tras la ruptura matrimonial, su trabajo como iglesia no podía limitarse exclusivamente al plano jurídico, sino que era necesario ayudar y acompañar a la familia en todo lo que necesite. La iglesia siempre ha estado preocupada por esta realidad, por las familias rotas en crisis con hijos. Pero bueno, ahora ha llegado el SAMIC, este servicio de acompañamiento y mediación, y como que está siendo un gran altavoz. Entonces nos sentimos muy orgullosos del equipo SAMIC de poder dar voz a estas familias. Somos una UCI, somos unos médicos intensivos que nos ponemos a salvar el matrimonio en todas sus dimensiones. Entonces ponemos todos los medios que las ciencias humanas y la oración nos capacita. El SAMIC intenta apoyar al máximo a esa familia. Esa familia es cuidada, mimada. Entonces el SAMIC se ve como esos nuevos métodos que hoy en día las ciencias humanas, la antropología, la psicología, realmente existen, funcionan, pero además realizada por operadores cristianos, gente con la antropología cristiana, parece como que tienen un extraordinario valor, porque también nos sustentamos en el poder de la oración y la fuerza del Evangelio. Sabiendo que el mediador lo ha puesto el obispo como a las personas que tienen esa confianza. De verdad, estamos muy contentos porque la iglesia tiene una voz muy importante y una posibilidad de curar muy importante por la confianza que tienen los fieles en la iglesia, aquí en Valencia y en toda España. Pues ya lo saben, se llama SAMIC, pero si no, en cualquier caso pueden contactar con la diócesis de Valencia y les facilitarán el teléfono, el contacto de este servicio de intramediación familiar que seguro o ustedes pueden hacer uso o pueden conocer a alguien que verdaderamente lo necesite. Les ofrecemos ahora un repaso por las celebraciones en honor al patrón de nuestra diócesis, San Vicente Martín, que tuvieron lugar durante la emisión de nuestro anterior programa y de las que también les traemos un resumen de las mejores imágenes. Pues sí, la imagen de San Vicente Martín volvió a salir en procesión después de este parón que ha provocado un poco la pandemia. Fue un regreso a las calles que fue un poquito diferente a los años anteriores, no solo por las medidas sanitarias. La salida del patrón de Valencia también se vio afectada por estas obras de la Plaza de la Reina del Casco Histórico y tuvo que modificar un poco su recorrido habitual por las calles de Valencia. Esta procesión se detuvo en los lugares vinculados al martirio de San Vicente Mártir y regresó a la catedral por la Puerta Románica arropado por los aplausos y el cariño de los valencianos. Con esta procesión culminaba la celebración solemne en honor al patrón de la ciudad de Valencia que arrancó por la mañana con la misa de pontifical presidida por el obispo auxiliar monseñor Javier Salinas quien aseguró, hablando de San Vicente, que la fortaleza de los cristianos se manifiesta en el martirio. Le escuchamos. Todos nosotros vivimos nuestra vocación tantas veces contracorriente. Un cristiano siempre aspira a más porque ama al hombre. Y si a veces tendemos la tentación, hagamos memoria de los mártires. Invoquemos a San Vicente. Él tuvo el coraje para hablar del Evangelio y para sufrir el martirio. Porque el Señor le asistía. El Espíritu del Señor le dio fuerza. Y nosotros creemos en ese Espíritu del Señor que nos da la fuerza para caminar y para vivir como cristianos en este mundo. Pues fue una eucalistía de pontifical que este año se abrió con esta clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación de 91 mártires valencianos, como les hablábamos en el programa anterior. Sacerdotes, religiosos, laicos que dieron su vida por Cristo durante esta persecución religiosa del siglo XX. Para la causa de beatificación se han recopilado nada más y nada menos que 3.500 documentos y se ha tomado declaración a más de 270 testigos. Con el máximo rigor histórico y siguiendo la legislación vigente para las causas de los santos, se ha tomado declaración a más de 260 testigos y por su parte la Comisión de Peritos en Historia y Archivística aporta cerca de 3.500 documentos en los que se prueba la vida, el martirio y la fama de martirio de estos 91 siervos de Dios incluidos en esta causa. Pues ojalá que esa causa siga y se consolide. Hay tantas cosas que contarles que lo hacemos en nuestra habitual ronda de noticias. Pues continúan los actos organizados con motivo de este octavario de oración para la unidad de los cristianos. A lo largo de toda esta semana han sido varios los encuentros ecuménicos, las celebraciones que han reunido a fieles, a representantes de las diferentes confesiones cristianas. Precisamente esta misma mañana se está realizando la ruta ecuménica por los lugares vicentinos y esta tarde tendrá lugar el oficio Lux in Vía en el Convento de las Clarisas de Pérez Galdós. Y el Secretariado Diocesano de Espiritualidad del Arzobispado ha ofrecido esta semana una nueva conferencia dentro del ciclo Retos y Oportunidades en la recepción del Sínodo Diocesano. En esta ocasión fue a cargo de la pintora Lirios Domènech Bardisa que habló sobre belleza y espiritualidad y cómo la Iglesia, a través del arte, hace flexible el mensaje de Cristo. Y con la visita de la imagen de la Mare de Déu a la sede de las provincias se cierra esta campaña un manto de solidaridad destinada a recaudar fondos para la Fundación Pauperibus del Arzobispado. Una iniciativa impulsada durante el año pasado por este periódico para ayudar a las personas afectadas por la crisis social, económica derivada de la pandemia de coronavirus. Y Carmen Martín y Nerea López, las falleras mayores de Valencia acudieron a la Basílica de la Virgen de los Desamparados para ofrecer sus ramos a la patrona. Un acto con el que pusieron el broche final a un fin de semana, el de sus exaltaciones. Acompañadas por su corte de honor, entregaron los ramos al vicerrector de la Basílica, Álvaro Almenar, y también subieron al camarín. Pues seguro que es un momento que no van a olvidar, Marta, estar con la madre de Déu. Pues ya saben que todas estas noticias las pueden encontrar cada día en archivalencia.org. Van a ver que va a estar la página web con un labo de cara que les va a encantar también, ¿no? Sí, es así, si estrenamos página web no se la pierdan. Así que no se la pierdan, ¿eh? Archivalencia.org, aquí la tienen. También pueden entrar en nuestro canal de YouTube, archivalencia barra youtube barra archivalencia.com. Si quieren estar al día de los últimos vídeos de todo lo que subimos, no se olviden, por favor, de suscribirse. Ya saben que cuando llegan estas fechas nos inundan de San Valentín. Pero miren, le hemos dado un poquito la vuelta con una iniciativa muy especial. San Valentín es la campaña solidaria que ha puesto en marcha la Fundación de Colegios Diocesanos en la que los centros llevan trabajando desde hace meses y que culminará en la semana del 14 al 18 de febrero con la organización de puntos de donaciones de sangre. Por eso lo de San Valentín. Así es que vamos a conocer más de esta iniciativa, Marta. Así es, Amparo, para todos San Valentín es conocido como el santo del amor y qué mejor forma de demostrar el amor a los demás que con un gesto tan generoso como la donación de sangre. Es una iniciativa que ya pusieron en marcha hace unos años los colegios de Alcoy y que ahora ha involucrado a toda la Fundación de Colegios Diocesanos. Sí, de verdad que es una de las actividades programadas, es un concurso de carteles para que puedan hacer sus propios carteles para difundir esta llamada donación de sangre en el entorno de los colegios. Una difusión que se espera que sea masiva, porque tenemos que tener en cuenta que están implicadas más de 30 localidades de la diócesis de Valencia. Pero no se va a quedar solo ahí en la difusión. Esta campaña cuenta incluso con el apoyo de algunos famosos, entre ellos una leyenda de Valencia Basket, el eterno capitán Víctor Luengo. Hola a todos, soy Víctor Luengo, exjugador del Valencia Basket, y quiero hablaros del proyecto titulado San Valentí Diocesá, que están realizando 46 colegios diocesanos de la Comunidad Valenciana. Como colofón a esta propuesta, están preparando una donación de sangre del 14 al 18 de febrero en los respectivos colegios. Todos los días se necesitan 650 donaciones en los hospitales. Así, y os animo a donar para reconocer la iniciativa y para salvar vidas. Y para los alumnos, el objetivo es llevar a cabo un proyecto que desde la Fundación llaman Aprendizaje Servicio, que consiste en combinar el aprendizaje de los escolares con un servicio a la sociedad. Es una forma más de dar presencia sobre la labor de la Iglesia que presta su tiempo para el bien común. Además, esta campaña se pone en marcha en un momento muy delicado, ya que las donaciones de sangre son muy necesarias porque se han visto reducidas por la pandemia. Pues cambiamos de asunto, pero seguimos, seguimos hablándoles de educación. Nos encontramos inmersos en las celebraciones de Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta litúrgica fue ayer viernes. Santo Tomás es el patrón de los estudiantes universitarios y por eso la Universidad Católica de Valencia ha celebrado una Eucaristía en su honor presidida por el Cardenal Cañizares. Una jornada en la que también se celebra cada año el acto de investidura de los nuevos doctores de la universidad y en la que ha participado de forma conjunta por primera vez la Facultad de Teología tras su integración en la Universidad Católica. Hablándoles de jóvenes, tenemos que decirles que la próxima semana tendrá lugar la Asamblea General de Juniors, que como saben es uno de los grupos más numerosos de nuestra diócesis dedicado precisamente a la evangelización de los niños y jóvenes. En esta asamblea que va a tener lugar participan los responsables de cada centro que se encargan de la pastoral juvenil en cada una de sus parroquias, pero también estarán presentes estos responsables de zona de la diócesis de cada zona junto al equipo directivo del movimiento y el conciliario diocesano. El objetivo de estas asambleas es marcar el rumbo del movimiento y sentar las bases de los planes de acción para los próximos tres años. Entre las propuestas este año destaca una muy especial, la adquisición de un albergue diocesano. Nos lo cuenta su presidente. Básicamente es una propuesta que nos realiza el Arzobispado de Valencia a Juniors para poderla gestionar y es especialmente buena porque está centrada en lo que es la totalidad de la diócesis, que es por donde están repartidos los centros juniors en las parroquias de la diócesis y luego porque cumple con una serie de características necesarias para el desarrollo de nuestras actividades, como la presencia de aulas, el hecho de que tenga una capilla propia. Eso yo creo que es muy importante para nuestras actividades, para que todo el mundo en el movimiento pudiera hacer uso de este albergue. Es una asamblea que va a suponer un punto de inflexión para este movimiento diocesano que también se ha visto muy afectado por las limitaciones de la pandemia, sobre todo en la continuidad de los campamentos, de las actividades, de las reuniones. Todos los centros acogen este encuentro con ilusión, con esperanza y confiando en que reforzará esta labor común de evangelización a los niños y a los jóvenes. Y entonces en estas asambleas lo que hacemos es decidir el rumbo del movimiento y en esta en concreto lo que vamos a hacer van a ser tres cosas. Una, aprobar el informe económico del año pasado y el presupuesto del año que viene y por otro lado aprobar los planes de acción de lo que vamos a ejecutar en el proyecto CAIROS a través de estos tres años de proyecto y en concreto lo que vamos a hacer este año. Y la tercera cosa es la presentación de la propuesta de albergue diocesano. Es un punto de inflexión en cuanto a la ilusión y la esperanza yo creo porque es verdad que vamos a compartir muchos jefes de centro y muchas realidades diferentes de parroquias una jornada diocesana y pretende eso, tratar de aportar mucha ilusión y mucha esperanza a que lo que hacemos, la evangelización en las parroquias, salga muy reforzada de allí y volvamos con muchas más ganas a nuestras parroquias a seguir haciendo lo que venimos haciendo ya muchos años, evangelizar a niños y niñas, adolescentes y jóvenes en nuestras parroquias. En nuestra sección de patrimonio les acercamos una de las joyas de la Catedral de Valencia. Se encuentra en la capilla más visitada del templo, la del Santo Caliz. Les hablamos de los relieves de alabastro que rodean a la Sagrada Reliquia y que ahora van a poder verlos de una forma muy especial. La Catedral de Valencia que parece muy simple, aparentemente, es un conjunto de historia del arte, de historia de la cultura, de primerísimas manos todo lo que hay, prácticamente desde el siglo I, porque hemos encontrado una calle romana del siglo I, hasta el siglo XX. Y siempre los canónicos han sido conscientes de que uno de los tesoros de la Catedral eran los relieves que ahora llamamos del retablo del Santo Caliz, porque están acompañando al Santo Caliz. Estos relieves se realizaron en alabastro, alabastro de primera calidad, alabastro muy ancho, pero el problema que tienen donde están situados es que no se ven bien, una, porque el autor no las pensó nunca para ese lugar, sino para otro lugar con luz natural. Y en segundo lugar, porque la luz artificial que tiene, pues los emborrona, digamos, los hace planos, no se ven bien. Nunca se han visto bien en años. De forma que el cabildo metropolitano, pues, decidió hacer unas reproducciones en fotografía de primera calidad que nos diesen la idea de esta obra excepcional que se hace en 1418. Son seis relieves del Antiguo Testamento y otros seis del Nuevo Testamento que están encima. En correspondencia, las del Antiguo Testamento retratan escenas del Antiguo Testamento que luego se cumplen plenamente en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Por eso están situados dos a dos. También las fotografías que hemos realizado se sitúan igual que están en su sitio original, de dos en dos. Por ejemplo, tenemos aquí la escena baja que representa el momento en el que el profeta Elías sube al cielo en un carro llevado por caballos con alas y tira su manto al profeta Eliseo para que continúe su misión profética en la tierra, en el pueblo de Israel. Es una escena magnífica, con un dibujo extraordinario. Solamente basta ver el detalle de la cola del caballo enredada en la rueda del carro, carro de fuego. Y la realización plena de esta escena del Antiguo Testamento la encontramos arriba, que es la ascensión de Nuestro Señor. Está Jesucristo, asciende al cielo, debajo están los apóstoles y la Virgen María que han de continuar la obra de Nuestro Señor en la tierra. Pero hay una cosa muy curiosa. Estamos en 1418. Los autores todavía no firman las obras que realizan. Pero este autor sabe que está realizando algo excepcional. Una obra de primerísima calidad. Y no solamente se atreve a firmarla con su nombre, sino que encima se retrata a sí mismo. Por ejemplo, en esta escena que acabamos de ver. Teóricamente, aquí tendría que haber 11 apóstoles, porque en ese momento había 11 apóstoles solo. Sin embargo, hay 12. Todos están mirando fuera de cámara, fuera de la visión del que mira, excepto uno, este. Este está mirando directamente al espectador. Ese es el autor de la obra. El autor de la obra, además, se firma. Se firma con su nombre disimulado en esta otra obra, que se puede ver aquí, que es la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. A los pies de la Virgen María, entremezclado con unas flores, está su nombre, Juliano. Ahora, sabemos quién era el autor. Se llamaba Juliano Guinoffri, un florentino. En Valencia lo conocían como Julià lo Florentino. Este fue el primer discípulo de Guiberti. Guiberti es el autor de las Puertas de Bronce del Baptisterio de la Catedral de Florencia, que están consideradas como la primera obra totalmente renacentista en el mundo. Sin embargo, trabajó aquí, en la Catedral de Valencia, haciendo estas obras. Y estas obras son anteriores a aquellas puertas del Baptisterio de Florencia. Son obras excepcionales. Este gran autor, Florentino, que contrata la Catedral, como todo lo que contrató, para la mayor gloria de Dios, lo mejor que había en cada momento, en cada artista, en el mundo. Este vino de Florencia es proceso para realizar estas obras. Esta semana, desde la Santa Sede, han querido recordar la visita que realizó el Papa Francisco al campo de concentración nazi de Auschwitz. Y lo han hecho precisamente porque el pasado jueves se celebró el aniversario de la liberación de este campo de exterminio y también el Día Internacional de la Memoria. Aquella visita del Santo Padre, que fue histórica, que fue conmovedora, tuvo lugar durante la Jornada Mundial de la Juventud de Polonia, en el año 2016. El Papa quiso acercarse a este lugar de horror, a este lugar de muerte, en el que rezó en el silencio y en nombre de toda la humanidad, pidió el perdón de Dios ante una crueldad que marcó la historia de toda la humanidad. ¡Gracias! Todos los conflictos del mundo y poder vivir todos en paz. Samuel Martos, muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Y Marta Almela, buenos días. Gracias. Gracias. También a Esther Alcalá, a la que no pueden ver, pero ahí la tenemos al pie del cañón, y a todos los compañeros de Ocho Televisión. A ustedes les encontramos la próxima semana. Cuídense mucho y pásenlo también. Bien, gracias. 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 Gracias.